La muerte nos sorprendió, su poder de defender En 1980, señores, les contaré la historia de dos amigos que yo nunca olvidaré Por Mochiz y Culiacán, el estado de Durango Debían algunos delitos y los tenían insultados Por la baja California y todos y todos los estados El dinero fue la causa, podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos y poder ir por el rey Era Alfredo Sánchez Rosas y Sotero Coronel En un rancho de Durango, a Sotero lo mataron Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario, no tuvieron compasión Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando Cuando estaba agonizando, me saltó a reclamar Música Solamente hacia la mala, me podían a mi matar Mucho tiempo, tú y sus padres No se les vaya a olvidar Música Aunque no eran angelitos, eran muchachos sinceros Música Se acabaron los amigos, por el maldito dinero Su nombre no los olviden Fueron Alfredo y Sotero Música Música